Bienvenidos al primer hackatón EVE con Betaville, colaboración primicia y bueno, ¿qué contaros? ¿Conoceis Betaville? Sí, la mayoría conoceis Betaville y después lo explico para no demorarnos más. Primero hackatón. Durante todos los fines de semana vamos a intentar desarrollar una solución completo que se va a proponer con los chicos de Ayuda Nación, Antonio aquí presente. La dinámica la vamos a explicar un poco más adelante. Lo primero de todo es vender el pantano a tus patrocinadores. Darle las gracias a Welly que participa dando un vuelo a cada uno de los integrantes del grupo que se resulte ganador. A Komari, que nos ha dado las camisetas esas tan chulas que tiene Nono, que las repartiremos después de la charla de HTML5. Como colaboradores bronce tenemos Openfunding, que es una plataforma de crowdfunding para proyectos de software libre. que os habéis encantado de explicaros cómo va la movida, pero mola mucho cuando si tenéis proyectos de software libre o estás implicado en alguno de ellos o sois parte de la comunidad de alguno de ellos, que Openfunding es una plataforma francesa o española, tanto ganas que te diría, que apoya el desarrollo y a desarrolladores de software libre. y que patrocina este evento y va a patrocinar parte de cosas chulas que hagamos en Betaville y en Betaville por la excepción cuando lo presentaré. Outland, que ha tenido un detalle en un vuelo con nosotros, que es una sorpresilla que le diremos el último día y aparte también van a hacer entrevistas tanto a ponentes como a personalidades que pasen por él. y Microsoft, que se han ido a última hora, que diréis que va a hacer Microsoft en algo de software libre. Pues resulta que los chicos van a regalarnos, tenemos que solicitarlos cada uno de vosotros, ya os pasarán el correo, un token para poder publicar en la marketing. No me preguntéis cómo se llama exactamente el término de la marketing, segundo, lo buscáis y después ya os lo digo uno por dos. Para que publicitéis en su plataforma si hacéis un desarrollo con ellos. No solamente si es en el Hackathon, si fuera de esto tenéis desarrollos que van para el mundo, ya tenéis el token que lo vais a poder solicitar gratuitamente. Por supuesto, gratitud a las ONG que participan en el Hackathon, en este caso de Ayuda Nacional, aquí presenta Antonio Rur. Funicef, que también iba a tener presencia, pero como habéis estado por los medios, el mal rollo que había con Filipinas, pues no han podido venir. Se han gastado topes, pero querían proponer un reto paralelo, para que vosotros pudierais elegir entre los retos. Estas desgracias no se prevén y han tenido que poner todos sus recursos en ayudar a la gente de allí. Hackathon, expliquemos. Vaso. Duración. Desde que formemos los grupos hasta el domingo a las 9. ¿Vale? Como habéis podido ver en el programa, no estamos muy bien inscritos, pero como veis, por el tema del estilo, se han casquetado. Llegada y presentación de proyectos no es así. No entramos hablando de qué hemos hecho, sino que llegaremos, nos sentaremos y empezaremos a exponer. Así que el desarrollo principal está pensado para que sea mañana. Pero vosotros ya podéis empezar a desarrollarse y organizar y sabéis qué vais a hacer. Objetivo. Como está dicho en la web, desarrollar una aplicación para dar solución al reto que proponen las ONG. En este caso, Ayuda Nacional, que al final de la presentación vamos a hablar de esto. Grupo. Muchas preguntas. No hay grupo formado. Los formáis vosotros y máximo de 4 personas. Ideal es 3. ¿Por qué? Porque es un día de desarrollo y va a haber menos disparidad en opiniones. Y obviamente conviene que cada uno en vuestro grupo tengáis un perfil que no sea desarrollador. Que son los más habituales. Que no sea diseñador, maquetador, hay gente de marketing, de experiencia de usuario y hay otros que serán de business. Muy bien. Criterios. Los criterios que vamos a tener en cuenta en el web. Si no veis alguno, me quito de aquí que es el que molesto menos. Como habéis visto, tenemos 4 ponentes y uno de emprendimiento a su público. Obviamente, emprendimiento a su público es simple a nivel personal. Pero las 4 que tenemos a lo largo de hoy con HTML y las 3 de mañana son muy prácticas. Tanto en cuanto que son los criterios que se van a evaluar de vuestros proyectos. Es decir, cómo os habéis organizado, el entorno y el desarrollo que habéis montado ante vosotros. Cómo habéis asignado, si habéis elegido Chrome y habéis utilizado alguna herramienta online para organizarlos. Y con Remind, Gila, Tiro, cualquiera de estos. Mañana os hablarán del sistema del software disponible en internet para este tipo de organización de equipos de desarrollo. Valoraremos la experiencia de usuario que hayáis elegido para vuestro proyecto. Para eso mañana vendrá Lucer, que es una entidad dentro de UXPay y os dará una conferencia. Y será también parte del jurado igual que el sub de HTML y el resto de ponentes. Que valorarán esa parte de vuestro proyecto. El despegue en servidor. Tendré que explicarlo durante el domingo. Qué arquitectura hardware necesitáis para desplegar vuestro proyecto. Un sistema operativo Linux. Con un sistema de base de datos, SQL, SQL, etc. Comalys premiará esta parte. Es decir, a la mejor integración con servidor. Al menos que llegue a la mejor currada en este aspecto. Que no sea el ganador, por supuesto. Premiará con un año de servidor Cloud. Nivel S. Y cuál es la opción de los clientes. Y cuál es la opción de los clientes. Mucho HTML. En ese usuario. Desarrollo del equipo. Y sistema. Esos 4. El último criterio será como la solución que propone. Propiamente dicho. Y Antonio valorará. Él conoce la necesidad que os va a exponer. Y valorará cómo vuestro proyecto se adapta a la solución que necesitan ellos para ese reto. Esos 5 puntos son los 5 puntos que tendréis que explicar cuando respondáis vuestro proyecto. Y bueno. Si tenéis el tema de premios y demás. Lo conocéis por la web. Si tenéis alguna duda. Lo diremos más. Podéis consultarnos a cualquiera que estamos aquí. Que estaréis aquí todo el día. Y soy el director premiado. Y bueno. Dejo a Antonio que explique lo que va a ser el reto planteado por la ONG. Y lo he hecho. Después de la conferencia. El director de HTML. Que es Dachut. Formaremos los grupos. Me diréis el nombre de vuestro grupo. Y empezaremos a darle caña. Bueno. Muchas gracias. Por la invitación. Antes de entrar en materia. Y bueno. No voy a preguntar cuántos de vosotros conoce Ayuda Nación. Igual. Nos siguen en Twitter. Porque al final de este fin de semana. Vayan a ser todos. Entonces. No. No voy a. No voy a. Un poco la presentación de la. De la organización. Aunque bueno. Pues tenemos todo el fin de semana. Para cualquier tipo de. Que tenga sobre la propia organización. Aparte de sobre. El reto que lo planteamos. Eh. Lo que planteamos. En lugar de contaroslo yo. Lo voy a intentar. Contar. Eh. Gente de aquí. Gente de. Allí. O de. En este caso. América Latina. Que es el. El sitio principal. Donde la cooperación o el desarrollo. Que desarrollamos nosotros. Y dirlo de intentar. Porque no tenemos altavoces. Entonces. Eh. Si no sé. Si no. Vamos a intentar. Que somos pocos. No. No. Bueno. Entonces. Y yo explico un poco más o menos. El vídeo. Esto es. Estos son compañeras. Nuestras de. De jugador. Si no me equivoco. De Perú. Perdón. De Perú. Eh. No. Allí de Perú. Eh. Que lo que nos está explicando un poco. El. El viaje que hace una. Una carta. Desde. Desde. España. Hacia. Eh. En este caso. Perú. Uno de los. De los elementos diferenciadores. De nuestra organización. Que se basa en el apadrinamiento. Que suena el tema. Apadrinar un niño. Etc. Es la comunicación directa. Con ese niño. Que tu apadrina. Es decir. Tu cada seis meses. Puedes. Puedes. Cartearte. Pues. Te puede contar. Como va a evolucionar todo. Como va a ir al colegio. Etc. Entonces. En este vídeo. Explicamos un poco. Que. Desde los dos puntos de vista. Desde allí. Y desde aquí. Como se redacta esa carta. Como llega. Como todo eso. Entonces. Aquí. Me está explicando. Que bueno. Que. Internet no hay. Entonces. Hay que ir. Con la moto. Con una mochila. Cargada de. De sobre. Que se reparten en el colegio. O en la. Normalmente en el colegio. O en las casas de los. De los niños. Estas cartas son. Son. Bastante. Bastante importantes. De hecho. Ese. Ese día. Se formó una especie de. Pequeña. Fiesta. O pequeña. Un parón de. De bueno. De. Hoy chicos. Acaba de llegar. Correspondencia de España. De los padrinos de. De España. A leerlos. Estos son. Un colegio. Algunos de estos niños. Son. Apadrinados. Directamente. Con marionación. El modelo. Nuestro apadrinamiento. No es. Vamos a decir. Todo el dinero. Apadrinamiento. Va al niño. Que se apadrina. Sino. Que va a toda. La comunidad. Alrededor de ese niño. Que está personalizado. Con un niño. Con un niño concreto. Pero no si tenéis. Apadrinado. Ese lápiz. Lo tiene también. Sus compañeros. O esos libros. Lo tienen también. Porque si nos generamos. Injusticia. Dentro del. Del propio. Del propio. De la propia comunidad. Entonces. Esta niña. Por ejemplo. Le envía cartas. La hija. De una de nuestras. Padrinas. De aquí de España. Que se llama María. Y bueno. Y bueno. Y aquí. Pues va. Esta gente. Que sale. En su casa. Le enseña. La madre. Mira. Esta es la. La familia. De España. Que tiene la madrina. A esa niña. Entonces. El reto. Va. Por. Solucionar. Un problema. Que tenemos. A través. De una. Tecnología. Con que. Solo. El 10%. De nuestra base. Se cartea. Con sus. Niños. Apadrinados. Es una. Es una. Es una herramienta. Muy potente. Para aumentar. Lo que nosotros. Llamamos. El vínculo. Solidario. Es decir. Para. Conocer. De primera mano. Que. Estoy haciendo. Yo. Realmente. Aparte. De dar dinero. A que. Como se materializa. Eso. Me lo está contando. Un niño. Me lo está contando. Un técnico. No lo está contando. Me lo está contando. Un niño. Con. En los trabajos. Con. Con todo. Con todo. Lo que. Quiera. Con todo. Quiera. Con todo. Lo que. Quiera. de cartas por parte de los que tenemos en Madrid, en la nación. Es decir, que no tengan la excusa de solamente lo poner a escribir, esto es un coñazo, a mi niño está no sé dónde. Bueno, que si le damos una solución que nos lo diga más usable, más accesible, pues al menos ese porcentaje de edad. Queremos también reforzar la implicación de los niños y niñas en el proyecto donde trabajamos en la escritura de cartas. Muchas veces pasa que en las áreas de desarrollo, en nuestros proyectos, en las comunidades, los niños de allí escriben cartas a sus padrinos y nunca reciben respuestas. Entonces, la decisión es grande. Bueno, oye, nos estáis engañando. En realidad, estas cartas no las lee nadie. También es un poco al mejorar, al hacer crecer el porcentaje de padrinos que responden, que escriben, pues también mejoramos la visión que se tiene del subpadrino de España, de que realmente están ahí. Tiene que tener un potencial la fidelidad en el trabajo social, también un vínculo solidario real, es decir, ampliar un poco más todavía, como toma ese vínculo solidario, que se va sucediendo mes tras mes, cada seis meses, cada año. Y el cuarto, lo que os comentaba, va a aumentar ese 10%. La solución planteada debería tener, los requisitos los cuento, ¿no? Sí. Tiene al menos tres elementos, que son, bueno, el formulario para que se entreguen sus datos, un código de niño apadrinado, un código de socio, bueno, un código concreto que se le asigna, un código de médico que se le asigna a cada padrino o a cada familia, y, bueno, y el remitente, si quiere que sea el remitente el niño y no él, etc. Eso ya lo dejo a la continuación. Diferentes cines visuales, con las que vamos a poner el texto, y una tercera, seguimiento de la carta. Estos son los tres requisitos que yo he puesto. Hay más, pero no los queremos dar todos. Entonces, lo que pretendía era explicar un poco la importancia de estas cartas, la importancia de hacer crecer este 10%, y a partir de lo digital, qué se le ocurre que puede mejorar esto. Y a partir de aquí, pues, todas las dudas que ahora mismo tengáis, como vayáis teniendo, yo pienso también, a lo mejor no todo el fin de semana. No, pero podéis consultar lo que queráis y las dudas que vayáis teniendo las podéis plantear recomendaciones. Aparte de lo que está contando, no pensar de forma lineal en una solución, porque obviamente viene de cabeza y de cajón un formulario, se envía, se recibe y así. No pensar en la solución trivial a este reto. Se valorará mucho la creatividad y, obviamente, contra más curioso, o así decimos, más innovador, más proyectos, más proyección de futuro tendrán después de hackathon. Y eso será un punto importante para tener en cuenta en el plato. Tener cuenta que no solamente Ayuda Nación hace apadrinamiento y el software, como software libre, será distribuido, tiene futuro, tiene viabilidad y es un proyecto viable para continuar su desarrollo, será útil para más manejés que tienen el mismo target dentro de sus planes. Bueno, contaros. Tenéis Red Bull disponible para todo el fin de semana. Que se duerman porque quieran. Dime. ¿Qué más puedo contar? Me voy a llamar. Ya no me sale. Dime, la pregunta, por favor. La idea es fabricar una aplicación que cumpla, digamos, una necesidad. La necesidad es la que planteas. ¿Esa necesidad es el envío y la aplicación de cartas? De explicado corto, sí. Ahora mismo esas cartas son a mano. Entonces, la solución es digitalizar eso y facilitar eso, de tal manera que los padres no tengan que escribir en papel, ir a correo, mandar como consello, mandarlo, sino que ya no son mucho más. La primera pregunta es si el testamentario no tiene internet. No, pero la oficina... La oficina sí. La oficina sí. La oficina de la manera. De ahí al niño sí que imprime. La oficina no llega y se lo lleva al niño. Exacto. Claro, ten en cuenta lo que tarda en llegar una carta de aquí a la quinta punta de Perú. Por ejemplo, habéis visto el vídeo. Fijamos, hacéis como el burro. La biblioteca está en burro y cosas así. Muy poco. Tengo dos problemáticos. ¿Cómo le hago esto? Incluso la pregunta llegó mucho. Sí, sí. Si me estáis entrando a alguien aquí, ¿no? Ya lo comentas. Si me estáis entrando aquí, ¿qué sería el encargado de la oficina? Claro. Valento, no hay figura óptica, pero sí es internet. Tened en cuenta que todo lo que llega a su oficina allí, se restribuye a los niños. El problema es que lleguen a la oficina. ¿Vale? Es lo que tenemos que solventar ellos. Aparte también, ¿qué llega? Es decir, ya no... El tiempo que pasa. El tiempo que pasa, es inmediato. Se puede decir sí, incluso diario. ¿Y la respuesta, cómo hacéis ahí? Claro, la respuesta. Porque el otro problema es que los niños no lleguen a... ¿No? No es que no lleguen. O sea, si llegan, la sensación es que no le responden, entonces los niños dicen, pues, nos la estáis mandando. La respuesta, pues, ¿cómo la hacéis ahí? ¿Allí? ¿El correo? O sea, aquí. Exacto. ¿Se puede plantear el que el destino tenga la opción de escanear la carta de vuelta de la oficina y subirla? Escanear la carta... ¿Comprendéis que a nivel mundial, la ONG es la que se hace cargo de que esas cartas lleguen de vuelta al observador? Sí, sí. Y que ese coste, si es de la ONG, lo vuelve... ¿Correos? Claro, en este caso, es prácticamente igual, pero a la inversa. Si llegas a nuestra oficina, pues hay algunos casos que hay niños envenenados en la India, que hay que traducirlo. Entonces, en estos casos, también, pensar en eso también, en traducción, es América Latina, África y Asia, fundamentalmente América Latina, pero también hay muchos niños en la India, sobre todo, y tal. Entonces, a la inversa es lo mismo, nos llegan a nuestra oficina, y desde nuestra oficina con el código de socios, fundamentalmente, porque los niños no saben la dirección de casa de los padres, no tienen que saberlo. Ahí se repasa también, pero todo por correo postal, todo físico. Un software como este facilita otro tipo de cosas, como el recuento de cartas que se envían, se pueden contabilizar, se pueden gestionar, pueden salir números. Para identificar a los socios para la plataforma que hagamos, lo único dato que tenemos es el número de socios. Ellos tendrían luego que reclamar una contraseña, que dar datos, o mandarles un correo de activación a ellos. Exacto. ¿Vale? ¿Vale? Un código de socios en el que están registrados. Sí, tendrían que registrarse con ese número de socios, para que vosotros podáis validar esas altas, para ver que de verdad es la persona que está registrada con ese código. Exacto, vamos. Cotejando con ese código. ¿Vale? ¿Inicialmente? Sí, bueno. Podéis desarrollar en vuestra casa hoy, si sois así. Pero bueno, que... Hay fiestas de esta noche. Podéis empezar desde ahora mismo, hasta las 9 del domingo. ¿Vale? Si llegas a una aplicación muy bien. Desde la mañana, ¿no? Nada, ahí está libre. No hay restricciones en tema de si puede ser web, si puede ser móvil, si puede ser una paloma hecha con arduino que reparte cartas. Me molaría tanto. Me molaría tanto lo que sería genial tener la paloma hecha. La mejor alegra de un cangurro. O sea, que puede haber muchas soluciones. Por eso os pido que no pinchéis en plan un formulario clavado en la boca. Que puede ser si soluciones muy creativas, que llame mucho a una inversión y a una colaboración por tercera entidad. ¿Vale? Yo también entiendo que está bien tener una solución creativa y demás. Pero bueno, en este caso los recursos son muy limitados y quizás... ¿Quieres una paloma con arduino? Oye, pues no es viable. Quizás el formulario de un producto a la web, aunque no sea creativo, pero da la solución. No, no, pero ten en cuenta eso. O sea, no tiene que ser un producto final aquí a domingo. ¿Vale? Es decir, si podéis plantear una demo, desarrollar una demo y explicar cómo es la evolución del proyecto. O sea, somos conscientes de que es un día de desarrollo. Y también pensad que el formulario de la web, sin que suene feo, lo podemos hacer nosotros. Que lo que buscamos aquí es una solución... Claro, me interesa a vosotros que tendréis que integrarlo con vuestro CRM. Claro, que sea otro problema. Pero que digamos que un formulario, que nos llegue un email, código social, tal, la carta cual, al día de a alguien que manda un email, lo podemos hacer nosotros. Nosotros buscamos ir un paso más allá. Y a través de la tecnología que vosotros sabéis y que nosotros conocemos algunas cosas que existen ya a día de hoy y que no se están aprovechando, mejorar eso, facilitar. No sé si desde el IPAT se puede mandar un email, que sea, que haya plantillas... No sé si es que no quiero dar mucho... No, 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 no. No deis pistas, no deis pistas. Ni deis... Pero bueno, que podéis pensar que... Pensad en como puede ser fácil y estable. Oh, 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 perdona. Te voy a hackear. Te voy a hackear. O, si se os ocurre, otra solución que creáis que resuelve algún problema que podamos tener. O sea, pues yo creo que... No comunican, no sé qué. Oye, Antonio, ¿vosotros que tenéis esto tanto todo y te digo? Oye, pues otro reto. O sea, ¿pueden surgir? No. No. Pues el hack no ha sido derogado. No, no. Ese es el reto y, sobre todo, no pensar en Ramos. No pensar en qué se puede solucionar con un Wordpress rápido. Un Wordpress ya tenemos. Que Wordpress ya es muy fácil. Dime. Ahora voy a ir por esa línea. Una de las preguntas, de hecho, una de las, de los temas era el que hay en relación a las cartas. Lo otro que me ha surgido en la cabeza es lo que se ha comentado de la dificultad, o en los puntos de los objetivos, la cinemática a la hora de adaptar las cartas. Es decir, a la gente de aquí le cuesta mucho estudiar. Me cuesta mucho estudiar y además... No, que sí sabe. Y si no saben, vosotros tenemos que apadrinar. Todo el mundo sabe escribir una carta a un niño apadrinado. Eso es bueno. Eso es un buen apunte. Eso es un buen apunte. Y también la pereza a veces que da. Vamos a ser honestos porque sabemos que no es raro pensar que hay mucha gente que colabora solidariamente por colaborar solidariamente. Entonces, nuestro modelo de intervención es otro. Es unir dos culturas. No vamos a ayudar a los pobrecitos que les vamos a dar a la caña de pesca. No. Ahí explícame cómo la usan. Que yo quiero aprender. No sé. Hacerlo. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué término de diversidad tenéis en la que la gestionáis de las cartas que se envían? Es decir, ¿qué información quieres publicitar de alguna forma? A ese respecto, para respetar más a la asociación? Un tráfico de cartas que llegan en caso de éxito que se cubren. Sí, pero lo que quiero decir es que si yo me meto a hacer una carta, ¿puedo leer la carta de otro? No. 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 A ver, la embolicía debe ser total. Otra cosa es que nosotros grabamos las campañas en función a un caso de éxitos concretos con los madrinos y con esta carta. La carta no la ves, pero te estamos contando de esa carta concreta. ¿Y dónde se puede necesitar esto? Pues que va a falta. Vosotros sabéis de eso. Yo necesito... Yo necesito que el madrín no mande... ¿Las cartas han podido viajar en SSL? Sí. ¿Pueden? Sí. O sea, si te preguntás a mí, pues la respuesta es sí. Vale, ese tipo de pregunta un poco más desarrollada hace muy durante años. Recordaros, un nuevo coleccionador Comali también regala un año de alojamiento de servidores durante un año. ¿Haz quién más? Un test con arroba Comali y armadilla event... ¿Se puede tomar? Si generas un trending toque automotrizando en lo que se pretende. ¿Vale? Sí, bueno. O sea, que puede ganar mucha gente. Déjame tu cuenta que a mí me la cerramos. ¿Vale? Haremos un recuento y también nos diremos al fallo del jurado. Bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, nos tenéis por aquí. Y vamos a no devolarnos más, pero... María no viene. Voy a cortar un par de cuellos y a la vez. Y digeriendo un poco lo que hemos contado y ahora empezamos con la charla de HTML, ¿vale? Bueno, si no me encontráis, citáis a arroba y generación y en un texto. Pues vengo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!